Hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis, espero que bien como siempre ya mismo empezamos la temporada de cría y aquí tengo todos los pajaritos y todas las pajaritos preparándola ya para la cría que está aquí, mirad, están todos aquí ya increíbles, lo veo muy muy bien la verdad te ha dicho, mirad, mirad que es pajarito, pero no nos vale porque tiene la cola, lo veo no, tiene la cola rota, pero bueno como reproductores ya vamos cogiendo, mirad unos poquitos de rojo, es de la mancha de la cabeza, el uno por aquí, y estamos ya metiendo aquí lo que son, como para darle forma a los arbinos, los blancos receptivos, yo no me quería blanco receptivo, todo esto son arbinos y portadores, porque yo voy a trabar mucho la pluma, mirad, lo veo por ahí, no sé si lo llegáis a ver o no, tiene aquí los arbinos, lo ven, mirad este año está la gente loco con los arbinos, más ofrecido fortuna con los arbinos, no vendo ninguno más claro agua, no vendo ninguno, 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 la verdad, y dónde lo tengo, aquí lo tengo, mirad, los arbinos, las hembras ya le vamos a empezar a recortar las colas, poniéndolas, apañándolas, que están por aquí, por aquí, y estos también, y vamos a empezar a coger los machos y las hembras, y para ponerle, y vamos a meter blanco receptivo, para mí, lo ven los arbinos, no tienen cabeza, para mí no tienen forma, esta igual, esta otra arbinas, lo veo, no, no tiene cabeza, no tiene forma, a mí no me gusta, a mí, que tienen los ahorros, lo único que vamos a traer, los ahorros, y vamos a meterle, un repaso por blanco receptivo, pero paro de calidad, ¿para qué?, para darle forma y talla a todos los paros, a ver, mira que intenso y que todo, estos son de la tienda del canario, junto con los ojos, que no son, que la ha cogido los, cuatro o cinco, que allí hay gente, que esto, que allí tengo paro de calidad, que lo podéis allí, que hoy por cierto, han llevado 17 blancos rayaditos, son espectaculares, mirad, ahí lo mismo, y ahora lo que vamos a empezar, darle la forma a todos los paros, y ya prepararla, porque, mirad, vamos a ver cómo vamos cagando, lo veo que están cagando estupendamente, y ya mañana, si no pasa nada, mañana, si no pasa nada, cada hembra va a su sitio, es decir, a su sitio, no voy a darle más sitio, si no va a su sitio, le recortamos la uña, lo voy a dar vino por ahí, vamos a poner los machos arriba, las hembras abajo, vamos a ponerle ya por un comedero, por cada hembra, por ejemplo, este, por ejemplo, son treinta, vemos que hay que son treinta, cuantos demás, abajo, treinta hembras, y arriba, treinta más, vamos a darle treinta y dos o treinta y tres, o dos o por B, y aquí vamos a empezar a ver lo que tenemos, que yo lo digo de verdad, que no tengo ni idea, y aquí tenemos lo que los machos, y vamos a empezar, y a sacar todos los pájaros ya de la voladera, para que lo veáis, que mañana lo voy a ver, vale, mirad que mozaico, pues mirad, pues espero que os guste el vídeo, muchas gracias por estar ahí, y hasta otra, amigos canarios, hasta otra, mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta mañana, hasta luego.